Disfruta y lámpate ya, a beber en colas, whisky o sopaña, arriba el telón. Colorido, cargado de plumas y mucho brillo, así es el vestuario de La Jaula de las Locas. Una comedia musical con una buena dosis de humor y un sentido muy optimista de la vida. Aquí más, es más. ¡Ay! ¿Pensabais que esto había terminado? ¡Pues no, amigas! ¡Esto solo acaba de empezar! El vestuario yo creo que era una de las cosas más importantes para mí en este espectáculo y por eso fui a buscar a Miriam Comta, que es la diseñadora de todo el vestuario que sale en este espectáculo. Y yo siempre le doy una premisa que es, tú siempre te libre de hacer lo que quieras. Yo me he cambiado de vestuario como, no sé, es que como ocho o diez veces. Yo estoy, cuando estoy tranquilo es cuando estoy en escena. Cuando estoy en escena estoy tranquilísimo porque me siento tranquilo, pero cuando salgo de escena, ahí detrás es que es una sincama, es decir, no paro de llego, te pones las medias, te quitas, te pones tal, porque es un horror. Y depende del zapato que lleve, soy una persona u otra, ¿no? Ando de una manera, de otra. Ahora, el personaje es, ¿sabes? Ahora, por ejemplo, pues mira, estos son los zapatos que llevo aquí, ¿no? Pues esto es una señora que es más, bueno, pues tal, y más así, ¿no? Pero luego, por ejemplo, cuando estoy acto vivo, unos zapatos así de altos. Canto Ayamuara Ayam con unos zapatos que son así. Entonces, claro, estoy ahí como, es otra posición, te pone de otra manera. Y te cambia todo. Si te cambia la columna, ya te cambia todo el personaje. Música y mucha diversión. Un canto a la vida que se ve reflejado en los 140 cambios de vestuario que se hacen durante la junción. Prendas ostentosas que, en apariencia, son difíciles de manejar. Realizadas con materiales técnicos que facilitan el movimiento de los bailarines. Aquí más es más, porque al final es un club de travestis y no hay sitio para la timidez ni para la sencillez. Aquí todo es, pues eso, más, más. Ellos estaban como preocupados, ¿no? Iban un poco tensos y yo les dije, olvidaros de que lleváis peluca, tacones y plumas. O sea, la peluca se tiene que mover, las plumas también y todo tiene que brillar. O sea, imaginaos que vais en chándal y en zapatillas y así tenéis que bailar. Una comedia llena de amor y situaciones delirantes con un vestuario exuberante, rico en color. Entusiasmo y diversión en la costa azul francesa sin salir de la gran vía madrileña.